Por lo menos mis clases es esencial que usted lo tenga porque ahí está la parte teórica que usted necesita tener para poder desarrollar las actividades o experiencias de aprendizaje que aparezcan en el módulo o en el caso de los estudiantes de plataforma, las actividades que se les coloquen dentro del módulo o las actividades que se coloquen dentro de la plataforma. Vamos a ver el tema número 5. Habla sobre los tipos de texto. Vamos a ver cuáles son los tipos de texto. Según el módulo, ustedes tienen un cuadro donde tienen el tipo de texto narrativo, descriptivo, dialogado. Esos son los tipos de texto que se conocen. Pero de todos esos, nosotros no los vamos a trabajar todos, obviamente. Solamente vamos a trabajar algunos que son más prácticos para trabajar. ¿Me avisan cuando vean las diapositivas, por favor? Ya, profe, se ven las diapositivas. Listo, gracias. Vamos a ver. Vamos a empezar primero con esta reflexión. Tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. Tus sueños no tienen fecha de caducidad. Respira o no y sigue. ¿Alguien puede decirme algo de esas diapositivas, algo de ese pensamiento? ¿Les dice algo? ¿Interpretan algo de ahí? O yo lo traje así porque me sonó bonito y quería traérselos a ustedes. ¿Creen que los traje por algo? No, profe. ¿No qué? Estos son textos narrativos. No. No. No tiene nada que ver con la narración. Ahí no se está contando nada. Te está diciendo algo, sí. ¿Qué te dice eso? Tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. ¿No te dice nada? A ti no, a todos. ¿No les dice nada? Nada. La otra dice, tus sueños no tienen fecha de caducidad. Respira hondo y sigue. ¿Ustedes no han sentido que en algún momento ustedes están cansados ya de tanta cosa y que no quieren seguir estudiando o que no quieren, en este caso, pues, seguir estudiando porque tienen problemas económicos, porque no les gusta, porque no les da el trabajo. ¿No han sentido en ese momento que quieren dejar todo y tirarlo ya y hasta aquí llegué? Señoritos, ¿me dejaron sola? Profe, eso es texto argumentativo. No es ningún tipo de texto. Los estoy mandando a que me digan, por el amor de Dios, ¿qué quieren ustedes que les sirva eso? ¿Qué quieren decir esos textos? No hemos entrado a ver ningún tipo de texto. ¿Qué mensaje crees tú o ustedes creen que tienen esos pensamientos que están ahí? Son dos pensamientos normales. No hemos entrado en teoría. Que debemos trabajar día a día por superarnos y no perder los sueños que tenemos. Irnos superando cada vez más. Ajá. Lo debemos hacer hoy. Porque si usted no lo hace hoy, mañana ni se acuerda. Es lo que dice ahí, tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. Esa gente que se queda, mañana hago tal cosa, mañana hago la tarea, mañana estudio, mañana envío el trabajo. Llega el mañana y si se va la luz, entonces no envían nada. O sea, se hacen las cosas cuando tienen que hacerse. Y hacerla ahorita porque nosotros contamos con el tiempo de hoy. No sabemos si mañana amanecemos vivos, si mañana puede haber luz para mandar una tarea. O sea, tenemos que trabajar ya, ahorita, no mañana. Porque ya mañana no sabemos, es más, ni siquiera sabemos si amanecemos. Vamos a empezar a ver entonces, sí, el tema de los tipos de texto. Lo primero que deben tener presente es que el texto es un conjunto de palabras que van entrelazadas por nexos, que tienen signos de puntuación, que tienen coma, que tienen punto, que tienen una serie de elementos o de palabras conectoras que van a servir para llegar a ser de una palabra más una palabra más otra palabra, hacen una oración. De esa oración se hace otra oración hasta que se llega a completar un párrafo. A un párrafo ya se le puede llamar un tipo de texto. No necesariamente tiene que ser una novela, tiene que ser un cuento, tiene que ser enciclopedia para pensar qué es un texto. El texto es un conjunto de palabras enlazadas que tienen sentido, que tienen coherencia, que tienen cohesión, que te dan un mensaje y que al final entonces la unión de todos esos párrafos van a formar un libro. Pero un párrafo es tomado en cuenta como un tipo de texto y en ese párrafo entonces es que podemos ver qué tipo de texto va a ser. Aquí aparece entonces prácticamente el mismo cuadro que ustedes tienen en su módulo. El contenido es el mismo lo que cambia en la forma. Los tipos de texto que vamos a ver en quinto año son cinco tipos de texto. Los descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos y dialogados. Tenemos que tener presente que los descriptivos son los que nos van a mostrar o a presentar una serie de características, de objetos, de personas, de lugares. Eso es lo que nos van a presentar los textos descriptivos. Los narrativos nos van a contar hechos o sucesos que en un momento determinado le pasa a un personaje, a varios personajes o a un pueblo en general. Eso es contar o narrar, un texto narrativo. El texto argumentativo es el texto que yo voy a utilizar para defender una idea, para refutar una idea, pero el fin de él es defender o refutar una información y tiene una estructura determinada. Los textos expositivos son aquellos que desarrollan un tema determinado de inicio hasta el final. Y los textos dialogados es el intercambio de palabras o de palabras entre las personas. No necesariamente tiene que ser una entrevista, pero puede ser un diálogo entre unas personas también. A ese tipo de texto se llama texto dialogado. Aquí aparecen entonces los ejemplos de textos descriptivos. ¿Dónde lo voy a encontrar? En reportajes, descripciones, diarios, guías turísticas. Los narrativos, ¿dónde lo voy a encontrar? En cuentos, fábula, novela, ensayos. Cuentos, fábula, novela. Los argumentativos los voy a encontrar en ensayos, en análisis que se haga de algún tipo de texto. Los textos expositivos en los artículos de divulgación, en los diccionarios, y el texto dialogado en las entrevistas, en las conversaciones y en las obras de teatro. Eso es lo que tiene que ver con los tipos de texto. Vamos a ver entonces qué es un texto narrativo y qué es un texto descriptivo. Porque el módulo de ustedes, en esta parte que estamos hablando del tema número 5, habla única y exclusivamente de los textos descriptivos. Vamos a buscar aquí qué es un texto descriptivo. Qué es lo que sigue después del cuadro en el módulo. Dice que el texto descriptivo es todo escrito que nos va a describir poco a poco o por parte un determinado hecho, o una persona, o un lugar, o un espacio. Los textos descriptivos, en esos textos descriptivos abundan los adjetivos para poder ir como descifrando o dando pistas de las características de un personaje o de un lugar. Aquí vamos a ver que los textos descriptivos se hacen a las personas, animales, objetos y lugares a través de las palabras y a través de la utilización de adjetivos. Hay dos tipos de texto descriptivo. El subjetivo, que es donde yo a través de las palabras voy a poner características que yo creo que pueda tener una determinada persona, o puedo decir, atribuirle características a un lugar que me inspiran a mí, un lugar que me inspire paz. Yo puedo decir que ese lugar es inspirador de paz, pero yo lo estoy diciendo. El mismo cuadro que yo puedo ver no es lo mismo que puede ver otra persona. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Y el objetivo sí es igual en todo, porque solamente voy a describir lo que estoy viendo en la imagen. No puedo poner mi punto de vista. Después dice que los tipos de descripción es lo mismo que habíamos visto. Lugares, objetos, personajes, y que puede ser objetiva y subjetiva. Aquí hay tres imágenes. Aquí hay una, aquí hay dos y aquí hay tres. ¿Alguno de ustedes me puede hacer una descripción de lo que ve? ¿Hacer una descripción de las tres imágenes o hacer una descripción de una? Decirme qué ve. ¿Alguno se atreve? Nadie. Según los tipos de descripciones, hay distintos tipos de descripciones dependiendo de lo que se vaya a describir. Si yo voy a hacer una descripción física de una persona, se llama prosopografía. Ahorita le voy a enseñar una. Aquí está. Laura es una chica joven, alta y delgada. Tiene el pelo láceo, castaño, color chocolate, con mechas más claras. Su cara es redonda y su piel sonrosada y lisa, como un pétalo de rosa. Tiene los ojos pequeños, pero muy expresivos, y una boca siempre sonriente. Ahí han descrito físicamente a Laura. Eso se llama una prosopografía. La etapeya es una descripción psicológica o una descripción que involucre los valores de una persona o las características morales de una persona. Ahora yo puedo decir que Laura es alegre, solitaria, inteligente y creativa, que le encanta ir al cine, la lectura y los helados, y que colabora en la ONG. Ese tipo de descripción se llama etopeya, porque solamente estoy diciendo la parte psicológica o moral de una persona, en este caso Laura. Pero el retrato es el que hace la descripción física y psicológica. Y regresamos al mismo ejemplo de Laura. Ahí está. El mismo ejemplo, este que está aquí, es un retrato. ¿Por qué? Porque en la primera parte habla de las características físicas de Laura y en la última parte habla de las características morales o psicológicas de Laura. En este caso, esta descripción completa de aquí a acá es un retrato, porque abarca los dos tipos de descripciones. La caricatura es la deformación de los caracteres de una persona. ¿Alguien sabe quiénes son estos dos que están aquí arriba en esta imagen? ¿Alguien sabe quién es o quiénes son? Uno es el presidente de Estados Unidos y el otro es el presidente de Corea del Sur. Ajá. Esto que está aquí es una caricatura. Está bien que los señores son medio raros los dos, ¿verdad? Pero eso no simboliza de que los vayan a poner de esta manera. La caricatura es una deformación de las características de una persona. Y la caricatura tiene un mensaje dentro de lo que ella sola quiere dar un mensaje. Si ustedes se dan cuenta, miren, ellos están trepados sobre un mundo. La plataforma de ellos es el mundo. Aquí está América y aquí está el otro lado del mundo. Ellos están agarrados de la mano saludando. Este está grandote y este está chiquitito. ¿Tiene, alguien puede interpretar qué significa eso? ¿Esa caricatura? ¿Qué quiere decir esta caricatura? Que Corea tiene más poder sobre el mundo que Estados Unidos. Buen punto. También yo lo puedo ver del punto de que independientemente de que este sea más grande o este sea más chico, van de la mano, vean. Porque están juntitos y agarrados. Aunque la cara del Trump no es muy, no está tan risueña como la del señor este de acá. Pero también se puede interpretar que los dos están comandando el mundo. Vamos a verlo de esa manera. También usted, por eso es que las, esas interpretaciones van a variar y por eso es que se respeta la opinión de los demás. Cada quien después que tenga cómo justificarlo es aceptado. Estos dos que están aquí abajo. Uno es Miguel de Cervantes Saavedra, el padre de la lengua española. Y el otro es William Shakespeare, el padre de la lengua inglesa. Si se dan cuenta, aquí abajito dice dos vidas paralelas. Ciertamente, la vida de estos dos grandes personajes del mundo, en lo que es las letras, es muy parecida. Aunque no hayan nacido en los mismos tiempos, no hayan vivido en los mismos tiempos, la vida de ellos es muy parecida. Y está deformada. Mira el cabezón que tiene Cervantes y el cabezón que tiene Shakespeare con relación al cuerpito. Por eso es una deformación de las características de una persona. Y el autorretrato es la descripción que yo misma me voy a hacer. Yo no voy a esperar que me lo haga el vecino. Yo misma me voy a hacer una descripción. A esa descripción que yo haga, entonces se llama autorretrato. Esta imagen que está aquí es una forma de hacer una descripción y no precisamente aquí como esta. Porque para ustedes se hace más difícil agarrar y hacer una descripción así porque, ¡ay, qué mundo! Les cuesta un mundo escribir y redactar. Entonces acá está de una manera más práctica. Y al final, cuando ustedes estén prácticos, ustedes pueden unir todas esas piezas e igual puede que les quede el texto igualito como está aquí. Vamos a ver. La imagen que está aquí, mire qué lindo. ¿Cuál sería el nombre de ese animal? Aquí dice, ¿cuál es su nombre? Esta plantilla es para que ustedes supuestamente practiquen y las llenen. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué nombre le pondrían a ese perrito? ¿Qué nombre le pondrían a ese perrito? ¿Cuál le ponen? Lucy. Bueno, el nombre es que usted decida. Vamos a ver aquí, ¿qué es? Usted aquí llenaría, ¿qué es? ¿Cómo es ese perrito o perrita? Usted va a ir diciendo aquí que es muy cariñosa, comelona, juguetona o juguetón. Depende de las características que tenga ese perrito. Y ahí está usando adjetivos. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese perrito? Cuida la casa. Juega. Ajá, juega. Ladra. Ahí usted va poniéndole los adjetivos y va diciendo, ladra cuando llega en la noche o en el día una persona extraña. Juega cuando llega mi sobrinito. Y así sucesivamente usted va haciendo, va completando esas palabras, va redactando más cosas hasta que usted ya tenga un texto formado a través de ese animal. Y de ahí entonces ya usted puede hacer esto, ¿ve? Es una manera más fácil de empezar a describir. Acá, ¿de qué se alimenta? Entonces usted le va a poner aquí que usted le compra duck shop o el otro le da comida de arroz, frijoles, carne. O sea, usted aquí va a poner lo que come y cuántos días come y todo lo demás. Entonces usted después que ya llena este formato o esta plantilla, ya usted está en la capacidad de poder unir esas partes para que le quede un texto de este lado. Aquí hay otro tipo de descripción y si nos vamos aquí, aquí está el tipo de descripción y nos vamos a ver el uso de adjetivos. Mira, aquí está que dice que es un territorio montañoso. Ahí está el primero. Una de esas montañas elevadas tiene una copa con grandes cantidades de nieve. En la parte más baja de la montaña se ven grandes cantidades de pinos altos y puntiagudos. Ahí está la característica de los pinos altos y puntiagudos. También se aprecia un lago cristalino. Aquí está el lago cristalino y a su lado en el centro de los árboles. Ahí usted le podría agregar que en ese lago cristalino llegan los exploradores y se ponen a descansar o se llegan los... y se pasean toda la vuelta en el lago durante todo el día y después se van a escalar a las altas montañas. Y así se va haciendo y agregándole más oraciones hasta completar un párrafo más completo y más descriptivo de todo lo que usted ve aquí. También puede decir que es un lugar solitario, apto para ir a descansar, para ir a tener un contacto directo con la naturaleza. Esa ya sería una parte subjetiva, lo que yo siento de ese lugar, lo que ese lugar me puede inspirar a mí. Y así usted va a ir aumentando poco a poco la descripción de cualquier tipo, sea de una persona, sea de un lugar, sea de un momento de su vida. Vamos a ver aquí dónde podemos encontrar descripciones, en las guías de viaje, en las novelas, en los cuentos, en las cartas y en los diarios. Aquí aparecen unas imágenes que habla sobre el material plástico, metal, cristal, papel, algodón, o sea, de qué material está hecho, cuál es el tamaño, cuál es el color, cuál es la forma. Vamos a hablar aquí, mira el vaso, ¿para qué sirve? Es generalmente cilíndrico, transparente y de cristal que sirve para beber. Ahí están haciendo una descripción de un vaso normal. Si ese vaso está personalizado, yo puedo decir que además ese vaso le pertenece a Magda porque al final o porque en el extremo tiene el nombre de la persona y todo lo demás. Y así voy a ir aumentando los puntos de una descripción. Y ya después entonces vienen lo que son los textos dialogados, pero en su módulo solamente vamos a enfocarnos o está para trabajar lo que son las descripciones. No tiene más nada para trabajar que las descripciones. Es lo único que debemos enfocarnos en este tema de su módulo. Si usted revisa, habla del cuadro que vimos primero y dice texto descriptivo y le va diciendo todo lo que es un texto descriptivo. Tiene un ejemplo de un anciano donde hace la descripción de un texto de lo que hace el anciano. Y al final aparece una experiencia de aprendizaje que ya está resuelta, que es un crucigrama. Y dice abajo, investiga ejemplos de diversos tipos de textos y a cada uno de ellos escríbele las características que lo identifican. ¿Qué significa eso? Que usted va a buscar un tipo de texto narrativo, va a copiar el texto narrativo y va a poner qué características, así como yo le dije ahorita de la descripción de Laura, así mismo usted va a decir qué características tiene ese texto porque es narrativo, porque es descriptivo, porque es dialogado, expositivo y argumentativo. Describe el paisaje que aparece a continuación, sea claro y preciso, tome en cuenta lo tratado en clase. Aquí tienen la imagen. Esta imagen que está aquí es la que usted tiene que describir. Puede practicar, como vimos con la diapositiva del perrito, que usted quiere describir de ese lugar o lo puede hacer de manera directa. Pero deben tomar en cuenta que deben describir lo que usted ve y lo que usted percibe de esa imagen que aparece ahí.